Madrid es la región líder de España en crear y captar talento, y está comprometida con responder a las necesidades del mercado que requiere perfiles digitales. Administración, universidades y empresas han constituido una alianza para impulsar la mochila digital universitaria, un ambicioso proyecto que mejorará la empleabilidad de los universitarios. Cursos de formación permanente sobre las competencias digitales que requiere el tejido empresarial. Las universidades de la Comunidad de Madrid ofertarán un mismo título de 200 horas con varios niveles de dificultad. Destinado a los más de 200.000 estudiantes y recién graduados con un precio único de 500 euros. Además, irá acompañado de un importante plan de ayudas al estudio, pionero en programas de formación en nuestro país. Este proyecto mejorará las oportunidades de los jóvenes y la posibilidad de contratación de los empleadores. Porque Madrid es talento. Madrid es empleo. Madrid es futuro. Madrid es futuro. CADA